Hola amigos de Sporting Machin Esta ocasión es un video que no tiene mucha edición que no tiene mucho de risa que no es un video de lo que normalmente hago yo pero creo que si es importante compartirlo, hacerlo, producirlo y difundirlo también algo de una normativa aprobada por la Unión Europea que aún está en revisión, que se va a aprobar prontamente y que si lo hace sería el fin o la destrucción de canales pequeños y crear contenidos pequeños como nosotros incluso de plataformas grandes como Youtube, Facebook, Instagram, Twitter e incluso el internet el internet como lo conocemos hoy dejaría de serlo si es que esta norma se aprueba tal y como venimos especulando la Unión Europea ha aprobado la reforma de la ley del copyright en la votación que ha tenido lugar en el Parlamento Europeo incluyendo los polémicos artículos 11 y 13 no obstante, esto no significa que se haya llegado hasta el final en enero del próximo año 2019 habrá otra segunda votación y será necesaria la adaptación legislativa para que se den con válidos esos artículos la polémica lleva desde el 2016 varias voces han alzado en contra de esos artículos maliciosos, malintencionados y seguramente de grandes compañías y sin embargo no han sido muy escuchados recién hasta esta última semana en que yo particularmente he recibido ataques en forma de reclamaciones de derechos de autor en mi video donde yo usaba 10 o 20 segundos de material que no era propio pero que estaba dentro de las reglas del fair use ahora si no saben que es el fair use el fair use es el uso legítimo o razonable de cualquier contenido que no sea propio y que lo utilizas bajo condiciones específicas como pueden ser la enseñanza, la educación en el cual tú no necesitas pedirle permiso al autor de esos contenidos por ejemplo, si tú vas a usar una canción puedes usar 10 segundos o 15 segundos del extracto de una canción no vas a usar de toda la canción si tú por ejemplo quieres hacer un video acerca del partido de fútbol que ha habido el fin de semana tú puedes usar el resumen de ese partido puedes usar 10 segundos, 15 lo que te permita el dueño de esa compañía hay compañías dueños de esa transmisión que permiten que transmitas 20 segundos o 30 segundos o incluso otros que permiten que transmitas todo el partido mientras las ganancias sean para ellos o sea, depende de cada compañía el detalle es que se puede usar para los términos actuales se puede usar el fair use contenido que no sea tuyo que lo puedas tú usar debidamente ahora, con este artículo que se está aprobando en la Unión Europea 11 y 13 esto va a acabar el fair use va a acabar pero a todo esto ¿qué son los artículos o qué son los artículos 11 y 13? el primero prohíbe el libre enlace hacia otros contenidos o el uso de extracto de los mismos como pueden ser redes sociales para ello habrá que pagar un impuesto billete el segundo artículo requiere que las plataformas online detecten y eliminen de inmediato cualquier infracción de copyright mediante el uso de filtros durante el proceso de subir el contenido algo que a nivel técnico también está todavía por ver en resumidas cuentas ¿qué es lo que dicen los artículos? número uno no se puede compartir ningún tipo de material que tenga copyright o sea, que sean dueños otras personas y me refiero a imágenes a fotos a videos a enlaces por ejemplo eso podría número uno con la gran cantidad de canales en YouTube porque la mayoría de nosotros usamos si quiere una foto un video un artículo que no es no es nuestro contenido dos lo que dice el segundo artículo es de que la propia plataforma tiene que eliminar ellos mismos los videos sí o sí si tienen si quieren un poquito de contenido que no sea propio les explico cómo va YouTube en el día de ahora por ejemplo cuando uno sube un video con material que no sea propio de YouTube lo primero lo reconoce luego le pasa la voz al dueño de ese contenido y el dueño del sí es que el video se tiene que eliminar lo puede compartir o puede compartir sus ganancias pero si ese es un artículo si llegara a aprobar entonces eso acabaría YouTube automáticamente tendría que eliminar ese contenido es más esta ley es retroactiva es decir los videos que han sido subidos y que tengan extractos con contenido que no sea propio automáticamente YouTube lo estaría eliminando eso quiere decir que habría canales que tendrían bastantes si no cientos de reclamaciones por derechos de autor automáticamente tan pronto como en enero del 2019 en buen cristiano ¿qué es lo que esta ley nos va a perjudicar? por ejemplo ¿quiere hacer un video usando una imagen? la foto de un jugador de fútbol por ejemplo la foto de esa imagen no es ni siquiera de un jugador es la fija por ejemplo o hago un ejemplo entonces si yo quisiera hacer esta imagen en un video no lo podría hacer porque YouTube me detecta ese video que tiene la imagen y dos cosas van a pasar me lo puede detachar de una sola es decir no permite que sube la red o dosis si es que la sube automáticamente la va a denunciar la va a quitar ya tengo una infracción por hecho de autor quiero usar una música de fondo solamente 10 segundos nada más una canción no toda la canción solo a 10 segundos entonces estaré yo con las redes actuales pero con la nueva normativa no la podría usar igual de esa manera YouTube la detecta una reclamación por la dicha de autor serían dos reclamaciones si tengo un canal de noticias y quiero usar solamente 5 segundos de un video que no le pertenece YouTube lo detecta lo va a denunciar 3 advertencias chao canal se cerró por eso esta normativa es peligrosa no nos conviene va en contra de los YouTubers pequeños canales minúsculos los cuales no tienen poder adictivo para pagar los derechos de autor por eso YouTube dice que esta normativa va en contra de la propia plataforma que es abierta que es justa que mientras cumpla sus normativas puede decir bien esta normativa va a hacer que YouTube se vuelva mucho más severo y si es que ya hay YouTubers que van en contra de la plataforma que creen que YouTube va mal eso va a estar peor felizmente todavía tenemos hasta enero para hacer algo ustedes dirán ¿qué puedo hacer hasta enero? ¿qué puedo hacer yo en mi casa pequeña? ¿qué puedo hacer yo si es un canal que recién ha abierto? podrían hacer videos como este por ejemplo podrían mostrar su descontento y por favor compartan este hashtag Save Your Internet podrían compartir sus redes sociales podrían hacer videos podrían difundir la voz pasar la voz es lo que necesitamos que el mundo entero se entere de que esta normativa es injusta va en contra de los pequeños y a favor de las grandes eso es lo que pueden hacer de casa ojalá mejore la situación hasta enero ojalá Dios quiera porque si no esto va a cambiar definitivamente el internet para siempre hasta el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!